Amigos de Sticker Aficionados, bienvenidos a otro video. El día de hoy estaremos trabajando en un proyecto, vamos a trabajar con el vinil, el cual es un totalmente caos trabajar, pero bueno, aquí estamos de regreso trabajando con el vinil reflectivo. El día de hoy estaremos utilizando nuestra cortadora, la GravTech CE6040 y los principales motivos por el cual utilizaremos esta máquina, primero que nada, casi no la utilizamos, estamos tratando de utilizarla un poco más. Segunda, debido a que trabajaremos con el vinil reflectivo, muchas veces la navaja atraviesa el material y daña a esta tira de plástico donde hace contacto la navaja. Por esto es uno de los motivos cual utilizaremos esta cortadora en lugar de nuestra GravTech, la más grande, para evitar dañar esa parte de la máquina. Bueno, así es que comencemos con este video. Antes de que nos miren batallar mucho cuando estemos cortando el vinil, es que dos cosas que debes de mantener en mente, primero que nada, el vinil ya tiene como dos años que lo conseguimos, entonces estuvo en el garaje un buen tiempo. Segunda, segunda, que no es tal vez la mejor calidad y la marca es igual que el Oracle 651, es hecho por la misma, Oracle Light y este es lo que le llaman el económico, el 5300. Esas son dos cosas que debes de mantener ya que tal vez esos son los factores que influyen a que a veces tengamos bastante trabajo para depilar el vinil. Y bueno, vamos a alinearlo para empezar a cortar nuestro diseño. Vamos a mover nuestras llantitas de la cortadora. Esta plotter es de 15 pulgadas, mismo tamaño que nuestro vinil. Ahora lo que voy a hacer es que voy a alinear y me voy a asegurar de pasar la parte de enfrente del vinil abajo de nuestro primer rodillo, así para evitar que se nos caiga el rollo. Y este proyecto no es muy grande, pero de todos modos quiero mostrarles a ustedes como por lo regular alineamos nuestro vinil. Y más o menos nuestra plotter tiene unas líneas a los costados, ahí más o menos te das cuenta si el vinil está alineado, ¿no? Pero bueno, vamos a tirar un poco más hacia enfrente, una buena distancia. Vamos a enviarlo hacia atrás y ponemos atención qué tanto se mueve nuestro vinil. Si se mueve mucho, no va a estar muy alineado. Debes de saber que este rollo de vinil, cual es de 10 yardas por 15 pulgadas de altura, te cuesta actualmente 70 dólares. Y en cambio el vinil Oracle 651, el regular, el cual utilizamos normalmente, ese te cuesta 25 dólares. Como tú puedes notar, son aproximadamente tres veces la diferencia en precios de este vinil reflectivo. Aparte de que es un poco más complicado, como van a ustedes observar pronto. Bueno, y los dos programas los cuales utilizamos, el primero es para vectorizar nuestra imagen. El logo ya lo tenía el cliente, ya no tuvimos que hacerlo desde cero. Él contaba con su diseño y utilizamos el Corel Draw X6. Ese es el que utilizamos para vectorizar, pero también nuestra plotter viene con el CM3 o el Cutting Master 3. Y ahora vamos a enviar nuestro diseño y les voy a enseñar los parámetros que vamos a utilizar. Este diseño con todo y la caja de depilado mide aproximadamente 29 de largo por 13.1 de altura. Y estoy hablando en pulgadas. Ahora voy a enviarlo a nuestro software, el CM3. Como pueden notar aquí, Cutting Master 3. Y ya tenemos las cajas de depilado. Y los parámetros. Primero que nada, la aguja o la navaja que utilizamos con nuestra plotter es la normal de 45 grados. Y en offset está en cero. Velocidad lo tenemos en 10. Queremos algo lento para que haga los mejores detalles posibles. Aceleración 1 en la fuerza la tenemos en 16. Normalmente lo tenemos como en 12 o en 11 con el vinil regular. Y esto es igual de importante. Los pases hará dos. Eso significa que nuestra navaja cortará dos veces en la misma sección. Entonces eso va a detener un poco el proceso. Lo va a hacer más lento. Pero es muy necesario para que corte bien nuestro vinil. Ok. Ahí ya está listo para hacer cortado nuestro vinil. Y no importa lo que hagamos. Porque ya hicimos varias pruebas antes de ya empezar con el proyecto bien. Si le incrementamos uno, atravesará el material completamente. Y eso va a dañar aún más tanto como el plástico, pero también nuestra navaja. Le reducimos un poco la fuerza. Y creemos que es el mejor. Creemos que es el mejor parámetro para este tipo de vinil. Pero bueno, ahorita ya averiguaremos. Podemos observar. Abajo y no se mira que esté cortando. Sí, definitivamente se miran las marcas donde está nuestra navaja haciendo el corte. Pero no está atravesando el papel. Lo cual es excelente. No queremos que atraviese. No es más que un solo color. Y eso a la vez facilitará. Y también facilitamos el proceso agregando nuestras cajas de depilación. Cuando lleguemos al momento de depilar el vinil. Ya ustedes van a notar a qué nos referimos. Si no estás muy familiarizado con eso todavía. Bueno, nuestra máquina ha terminado. Vamos a cortar el vinil. La ventaja también de las waiting boxes o las cajas de depilación es que facilita. Más o menos te das una idea de dónde puedes cortar. Y ahora es momento de depilar y divertirnos con este vinil. Y como pueden ver, aquí ya en el corte que hicimos ya no traspasó el papel. Sí se marcan los cortes. Pero no cortó como sí lo hizo en las pruebas que hicimos. Como pueden ver ahí en el otro video. Ahí está. Traspasó el papel también. Entonces hay que buscar los parámetros correctos. Amigos, ha llegado nuestra parte favorita. Al momento de depilar nuestro vinil. Obviamente estoy siendo sarcástico de nuevo. Algo que van a notar definitivamente en este tipo de vinil es que vamos a estar constantemente presionando hacia abajo. Y como les mencioné, no importa los parámetros que usemos. O una de dos o corta demasiado o no lo corta completamente. Eso es algo que hemos aprendido con este vinil. Y ya hemos trabajado bastantes veces en el pasado. No recientemente, pero sí hemos trabajado ya bastante. Otra cosa es que como nosotros no haremos la instalación. Nosotros no podíamos más bien utilizar esta parte, pero no la rescatamos. ¿Por qué? Porque el cliente va a hacer la instalación. Entonces queremos facilitarlo lo más que pueda para él al momento de aplicarlo. Entonces es algo por el cual si se preguntan por qué no ahorramos esa parte. Ya que este material es algo caro. Pero bueno, como siempre les decimos, nosotros cada proyecto siempre sacamos el presupuesto. Y incluimos esa sección ya para no tener que preocuparnos de guardarla. Porque queremos que el cliente le facilite la instalación. Y bueno, ustedes pueden observar que hasta ahorita se está dejando bien. Solo aquí la clave es hacer un poco de presión donde empiezan las letras. Así, presionar hacia abajo. Ayer desperdicié bastante material probando los parámetros. Y pues este fue el mejor que encontré que no cortaba todo el vinil. Pero pueden notar que a pesar de ello no está siendo lo más fácil. Pero creo que ha habido peores materiales que hemos trabajado. En realidad no es el peor. Sé que suena un poco, tal vez no muy alentador. Es algo que sí es un reto definitivamente. Pero creo que las piedritas, los diamantes es un poco más difícil todavía. Ahora nada más es la parte de abajo. Y déjame les comento también que tenemos que hacer unos aún más pequeños. En realidad esta es la parte que se podría decir un poco más fácil. Esto requiere nada más de paciencia. Y claro, también cobrar lo suficiente para que valga la pena tu tiempo. En esta sección voy a tener más cuidado ya que esta sección tiene más detalles. Lo que voy a hacer... Voy a cortar esta sección. Es más fácil de controlarse. De hecho, ahorita lo que hice fui por secciones ya que aplicamos nuestras cajas de depilado. Lo cual facilita. Y listo. Ya estamos listos para aplicar nuestro transfer. Y les recomiendo mucho que lo hagan enseguida. Ya que ciertas secciones, las letras se van a empezar a levantar. Especialmente las partes más delgadas. Entonces es más recomendable aplicar el transfer enseguida que lo termines. Y vamos a utilizar el R-Tape Clear Choice AT75.1. El cual hará más fácil la instalación para nuestro cliente. Y así quedó. Bien, ya vamos a asegurar nuestro vinilo. Vamos a ponerle ya el transfer. O nuestro papel adhesivo. Y vamos a utilizar el R-Tape Clear Choice A75.1. Como lo mencionó Saúl. Amigos, si no olviden suscribirse a nuestro canal. Darle like a nuestros videos. Y si deseas apoyar más nuestro canal. Puedes hacerlo consiguiendo tus materiales. A través de nuestros enlaces. Que estaremos dejando en los primeros comentarios. Y ya está adiós. Y ya está adiós. ¡SUSCRÍBETE! Y utilizando una linterna Podemos ver como se refleja la luz Y así se mira el reflectivo Bueno amigos hemos llegado al final del video Muchas gracias por todo su apoyo No olviden suscribirse a nuestro canal Darle like a los videos y compartirlos Muchas gracias y nos vemos para la próxima Adiós